Mañana juegan por la eliminatoria al Mundial 2026, Colombia y Chile, recordemos un gol histórico de Colombia a Chile, por la jugada de Víctor Hugo Aristizábal, el 30 de mayo de 1993 en Santiago de Chile, partido amistoso. Una pintura, un taco, un óleo, una figura, qué hermosura, qué plasticidad, qué cálculo, qué llegada de los más hermosos goles que hemos visto. El cuerpo adelante, la bola atrás y desde el fondo desubica el arquero tolero en una...